Después de ir al baño, ¿puedo tomar una cibarra? Realmente necesito una Pero primero, déjame tomar una selfie Que va a ser la lobby, ¿de acuerdo? Va a ser mi colega Mejías Mi amigo Mejías Hack Lo tendré abajo en su canal en la descripción Y bueno, no me acuerdo de la hora, pero a tal hora Vamos a hacer una Una lobby Me va a invitar, ¿de acuerdo? Para que mis suscriptores de vosotros Entre a la partida Si no lo tiene agregado Y bueno, era deciros que A tal hora la pondré en la miniatura A la hora o abajo en la descripción ¿de acuerdo? Y su canal también Pero ya os digo, vamos a una lobby Para que subáis de nivel Subáis de arma y todo eso, y rollitos Y nada, si queréis estar, pues solamente tenéis Que darle a este vídeo Y agregarnos los nombres que habrá abajo en la descripción Nuestras ideas de play, ¿de acuerdo? Y nada más Era deciros eso Espero que estéis esta tarde ahí, a esa hora Que no me acuerdo siempre a qué hora es Pero bueno, tendréis la miniatura, supongo Y abajo en la descripción, y nada, dicho esto Así encuentro este y que pille, me cago en todo Madre mía tío, ¿dónde está? ¿No puede pillar antes de que termine el vídeo? No, no se va tío, me cago en todo lo cagable Bueno, dicho esto, espero que estéis esta tarde ahí Para que consigáis Subir el nivel prestigio y todo eso Y nada, dicho esto, un saludo aquí más Y hasta la próxima Este pilla, es que este pilla pim pam Madre mía, si no pilla arma Pilla, ah, esto tío Madre mía, es que pilla, ahí estamos Ahora, sí, adiós, venga $$$$$%&